¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, espero que disfruten el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El señor! ¡Ya déjame! ¡Ya déjame! ¡Y se pegó la raqueta en la cara! ¡Qué limpo asa! ¡Y luego se queja! ¡Qué peseo! ¡Soy tu compañera! ¡Soy tu compañere! ¡A toda esa gente que se burla de la compañere! ¡Me dan pene! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Por qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Sospechoso! ¡Mira! ¡Se metió! ¡Ay, qué pendeja! ¡Buenas, nada más por una foto! ¡Ay, qué pendeja! ¡Ay, qué pendeja! ¡Ay, qué pendeja! ¡No, por haberlo probado que se daba! ¡El chico con el hielo! ¡Ok, pasa! ¡Pasa! ¿Estás listo? ¡Vale! ¿Estás listo? ¡Wen, qué te pasa! ¡No mames! ¡Se le reinició el window! ¡Ay, no! ¡Vale! ¡Se querí! ¡Se lo llevaron en una casa! ¡Se lo llevaron en una casa! ¡No! ¡Ruciana, sí! ¡Qué pendejo! ¡No! ¿Carnita es el porrazo? ¡Se recayó la credencial del lector, güey! ¡Pendejo! ¡No! ¿Ah? ¿Ahora qué? Ahora sí a jugar toda la noche. ¿What? ¿Por qué dice nivel de batería 3000? ¿Qué pasa contigo, gordo? ¿Cómo estás eso de güey? ¡No mames! ¡Está en el lado del sol, güey! ¡Está en el sistema solar! ¡No tengo una onda solar! ¡Qué m***a! ¡Túmela! ¡Ey! ¡Qué extrañado! ¡Pero ya se lo está visto a saber! ¡Te doy con el sistema solar! ¡Poja! A ver, una fuerte, no leemos un sesio. ¡Poja! 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 ¡Ay no! ¡Poja! 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 No, ya no me graben Ahí está mi papá pendeja, ya vamos al carro ¿Dónde no lo hagas? Cero pedas a la verga Tú también andas bien peda Y se trajo la copa No, está fano, están sanas ¿No te llenas? Están sanas Ya va, eso es una cebolla quemada Esa es bien culera, güey Está muy fuerte Pendeja, ¿para qué agarras esa cebolla? Ya va, eso es una cebolla quemada ¿Qué le pasa? Agarré con la que limpiaron el asador ¡Qué asco! Se comió la cebolla donde limpiaron el asador ¡Qué pendeja! Que hay, sabe como raro, está fuerte No mames, qué trajo No, pues igualito, ¿no? ¡Sí, me caí! ¡Sí, me caí! ¡Ay, qué pendejo! ¡Toma, tu medicina! No, no quiero ¿Te vas a enfermar? No, me puedo enfermar, pero por lo menos no tengo una hijaputa No, no quiero enfermar No, no quiero enfermar, pero por lo menos no tengo Es una hijaputa ¡Está hablando de mí! ¡No, señora! ¡No, se pasó de lanza! Disculpa, ¿sabe por qué lo detuve? Porque se lo permití ¡Ay, qué baboso! ¡Jajajaja! ¿Qué le pasa? ¡Perra puta madre! ¡Pero de tu puta madre! ¡Toma le está fabuloso en la lavadora! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Ah, la mierda! ¡Qué imbécil! ¡Wii, cómo va a romper la botella así! ¿Qué le pasa? ¡Luna, luna, luna! ¡Ya va a quien chucha abre una botella así! ¿Qué le pasa? Pasó para ligar en la peda ¿Ah? ¿Eh? Las chicas buenas van al cielo Las malas a mi suelo Esa le apaga ¡Ay, su tortillita! ¡Su tortillita! Bueno, uno usa el 100% de su cerebro ¡Ay, el 100% de su cerebro! ¡Qué pendejo! ¡De que la naranja se chaparó! ¡Qué pendejo! ¿Qué es eso? ¿Eso es un pan? ¡Ay, qué bueno el otro! ¡Ay, se le cagó! ¡La cara del señor! ¡Uy, la cara del señor! Creo que estaba caliente ¡Ay, ya, ya! ¡Puerecito! ¡No dejo comer nada! ¡Ay, qué bueno el otro! ¡No, que porquería! ¡Ay, no! ¡Se le cangó la sopa, creo! ¡Qué asco! ¡Qué consentido! ¡Lo tengo a mi niño! ¡Con su caguama! ¡Vete a la verga! ¡Pues yo lo compré! ¡Prendejo! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! ¡Nadie lo vio! ¡Para la pita que me pediste, güey! ¡Argo de gracia! ¿Y esta mamada qué coco? ¡Ay, está chiquito! ¡Está chiquito! ¿Qué es eso, un parlante? A mí me pasó una vez eso A mí me pasó una vez eso Mi mamá hizo una fiesta Y yo, pues, no me quería comer Las papitas en un bol, ¿saben? Yo me las quería comer Desde la bolsa Y estaba sentada Como una pendeja comiéndome Y de repente Se me cayó todo Así que siento No me río el señor Porque yo también pasé Por eso, señor Lo que pasa es que Lo único diferente Fue que a mí me dieron Con la chancla Por estar de pendeja ¿Qué te pasó aquí? Aquí, mira ¡No mames! ¡Ay, este señor! No quiero ver a mi hija ¡No mames! ¡No se rompió, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No se hacía ver a mi hija! ¡No mames! ¡Quedó más chido Tu playera, sí! ¿Qué, güey? ¡No mames! ¡No se rompió! ¡Pero no! ¡No mames! ¡Se le hizo un huequito! ¡No mames! ¿Pero qué tipo de tela es esa? ¿Parece? No sé ¿Una gomita? ¿O qué pedo? ¿Está hecha de azúcar? ¿O qué? Eso, oiga Esperen al final Ok ¡Ay, la mierda! No mames Se ríe de paso No, vale Buenos días, señor Buenos días ¡Parece a su madre! ¡Ay! ¡Parece a su madre! ¡Parece a la verga! ¡Buenos días! ¡Parece a su madre! ¡Buenito día! ¡Parece a su madre! Chica, su madre What the fuck, señor Que tengo un buen día Eso es cuando son solamente días Eso es cuando no son buenos Solamente días, señor Está hasta la madre ¿Pero qué le pasó? No, qué chimbo Se va a caer Oye, ¿por qué? ¿Por qué son tan pendejos? ¿Cómo vas a llevar dos? No mames, mírales los bracitos No mames, mírales los bracitos ¿Cómo vas a llevar dos? Está pendejo Qué sad Me pegaste Buenos días Buenos días Sí José Manuel Sencillo Sencillo Pero me eché risa Selfie Ay, se ve bien normal ¿Tú eres capaz de morirte de hambre Por no levantarte la pinche cámara? Ya ni la chingas Vas a querer y le apago el comal Esa es mi mamá Ok Ya ni la chingas de todas maneras Güey, esa es mi mamá ¿Te vas a levantar o qué pedo? Y ahorita ¿No vas a querer comer? No ¿Más tarde? Sí Ah, bueno Y después ¡Ah, eso que se la veo! Espero que pasen un bonito día O una bonita noche Y la pasen una súper chévere, ¿eh? ¡Mua! Les mando muchos besos Chao, chao, chao Cuídense y recuerden tomar agüita Vale, muchos besitos, precioso Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!